Y ahora quedan con ustedes, sus anfitriones, Don Cheto y el Capi Pérez. ¡Ay, ay, ay! ¡Familia! Estamos desde México. Ayer celebramos una fecha muy importante para nosotros, que fue el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, y hoy estamos celebrando la noche más importante de la música regional mexicana. ¡Ay, qué manera tan perrona de arrancar los premios de la radio en el escenario! Un gran amigo que tenía 10 años que no nos acompañaba, ¡Espino Zapazo! ¡Ay, qué chulada, qué chulada! ¡Ay, ay, ay! Y quiero saludar a la gente que nos ve allá en Estados Unidos a través de Estrella TV. Un abrazo grande y dar la bienvenida a mi sobrino, el Capi Pérez. ¡Eso! ¿Cómo estamos? Gracias, gracias. ¿Qué me dice, Don Cheto? De mi compa Karin León, con su rolonona, la boda del huiclacoche, que puede ser un ave, puede ser un tipo de quesadilla, no importa. No vamos a entrar en ese debate, lo importante es que da sed de la mala, de esa sed que te da más sed al siguiente día, y si te antoja una cheve, aunque estés trabajando. Compa camarógrafo, trágame una cheve, por favor. No, Capi, Capi, no, pues ahorita no. Bueno, ahorita... Es un par y toda la cosa, y nos vamos a enfiestar y toda la cosa, y la gente ahí en casita también se puede enfiestar, como cada año aquí en Premios de la Radio, que estamos rompiendo barreras a través de la música. Totalmente de acuerdo, de eso se trata, de unir y de sumar, y justo para sumar, traje a una migui, que es una muchacha chula, que no es de Chihuahua, pero sí es de Monterrey, Alex Garza. ¡Alex Garza! ¡Buenas noches! ¡Qué emoción! Don Cheto, Capi, estoy muy emocionada. Muy emocionada por estar con ustedes en la edición número 22 de Premios de la Radio. Todos los grandes representantes de nuestra música, por supuesto que están aquí, y déjenme les chismeo que ya había Becky G atrás, backstage, qué bárbara. También arrolladora Banda Limón, es más, hasta mis paisanos, el Cártel de Santa, que va a ser su primera participación esta noche en una entrega de premios, claro que sí. La neta que va a estar bien machín, bien perrón, y como yo sabía que usted, mi Capi, iba a venir muy bien acompañado, yo no me quise quedar atrás, así que también traigo compañera, una gran cantante, una gran mujer, una mujer con mucho, mucho talento, y que por cierto me acompaña ahí también de juez, en Tengo Talento, Mucho Talento, ella es Carolina Ross. ¡Espale! ¡Muy buenas noches a todos! ¿Cómo estamos? Hola, Carol. Bienvenidos, qué privilegio, chicos, de estar aquí el día de hoy, hombre. Talentosa cantante y toda la cosa, mi Capi. Todo, muy bien. Chicos, pues espero que estén listos para gozar de esta gran celebración que nos recuerda nuestras raíces como mexicanos. En unos minutos, Paquita la del Barrio recibirá un merecido tributo, en donde pondrá en su lugar, cantando a Ezequiel Peña, El Yaqui, Gerardo Ortiz, Santa Fe Clan y Alfredo Oliva. Oh, sí, y espérenme, porque también habrá un homenaje de Iztapalapa para el mundo, de Los Ángeles Azules, que nos van a hacer persinar el piso como Dios manda con algunos de sus éxitos. Y además vamos a tener un homenaje al gran Chalino Sánchez, al rey del corrido, en las voces de Karim León, Enigma Norteño y mi compa el fantasma. Así es, puro artista perrón. Esta será una gran noche, una gran fiesta, no tan grande como los 15 años de la hija del canelo, pero sí más o menos, más o menos, hombre, va a estar divertido. Quiero invitarlos a que comenten todo lo que quieran a través de las redes sociales utilizando el hashtag premios de la radio y que comience el descontrol ALB, porque los hielos se están derritiendo. ¡Gracias!